y se van a concentrar más en las somas en las periféries y en la parte central se van a ver también somas pero en mayor cantidad las fibras nerviosas, eso lo vamos a ir viendo más adelante. Acá un resumen de lo que es el sistema nervioso que ustedes ya lo han visto, que se divide en central y periférico. Otro resumen también. Nosotros vamos, seguimos hablando también de las, bueno, que ya mencioné a ustedes, las neuronas, las células de la neuróglia, que en algún momento lo vamos a tratar, que son los astrocitos, astrocitos, oligodentrocitos, células de la neuróglia, etc. Su función es de dar soporte y protección. Esto lo vamos a tratar más adelante en otras clases. Esto, seguimos avanzando. El día de hoy vamos a hablar más de lo que es acá, la parte del sistema nervioso, pero la parte de los nervios en un día. Esto también ya lo hemos tratado. También acá. Este esquema muy interesante por lo que les comenté. Miren, acá tenemos un cambio rapido. ¿Qué vendría hacer el cambio rapido? Un concepto? Un concepto del cambio rapido. Ya. No. Ya. Segunda mesa, tercera mesa, los alumnos que están en los costados, nada, es algo simple, el grango de algidio es un conjunto de somas, es el conjunto de somas acá, en este caso miren, ve, el sistema nervioso, acá miren, ve, acá les digo que es un conjunto, es la acumulación o conjunto de somas de las neuronas pseudo monopolares, acá como les he mencionado que se distribuye más en la periferia, acá, en la periferia que en la zona central, acá acá tenemos su leyenda, acá tenemos sus fibras, acá hay como una fotografía, vimos, ya esta es, no, esta no me voy a presentar, acá ya lo tenemos como una lámina propiamente dicha con la coloración LuxorFat Blue, tenemos que el grango de algidio es desde donde aparecen los somas, o sea, los conjuntos de somas hasta donde desaparecen, ya, esta lámina no nos ayuda mucho, pero podemos decir que esta zona es la zona cortical, ven acá, y acá, y la zona medular, acá, esto vendría a ser el hasta, o la raíz, raíz posterior, la raíz anterior, acá podemos observar espacios en blanco que se llaman artefactos, o sea, no lo han sacado muy bien, la lámina, al momento de ser el corte de la preparación, se ven estos espacios en blanco, esto debería ser, a veces sí, compactos, el color se crece, ven chicos, raíz, ok, posterior, muy bien, viene del hasta posterior de la médula espinal, viene el ganglio, acá, raíz anterior, viene del hasta anterior, o la región motora, y acá, se junta de la parte de atrás, y forman el nervio, y aquí, muy bien, seguimos, este es a mayor aumento, ustedes también pueden observar aquí, todas estas neuronas automonopolares, que tienen un espacio, este espacio es, es un artefacto, un error en la preparación, al momento de hacer, o sacar, la lámina, este ha sufrido una deshidratación, y no se ha podido ver bien todo, compacto acá, lo que es la célula, o el citoplasma de la célula, ya, más adelante, aquí se ve mejor, neuronas automonopolar, meten las neuronas automonopolar, como ya les dije, acá tenemos la cápsula, que está formada por tejido conjuntivo lazo, y acá tenemos tejido conjuntivo lazo, seguimos, a mayor aumento, ustedes pueden observar aquí también, que esta neurona automonopolar, está formada en su citoplasma, vamos a encontrar cuerpúsculos o cuerpos de NIRS, ya, cuerpúsculos o cuerpos de NIRS, tenemos su núcleo y su núcleo, estas estructuras que vemos acá, son las células satélites o células de Chuang modificadas, ¿no? Por aquí seguimos avanzando, esta diapositiva también me la van a esquematizar, es la diapositiva número 15 de la segunda presentación. Esta es la primera, ¿verdad? La primera de la segunda presentación. La primera diapositiva de la segunda presentación. Esta es la primera y la única diapositiva que me van a tener que esquematizar. en total son cinco. Cinco esquemas. Me lo van a presentar la próxima clase, no se preocupen. Esta es la 15, diapositiva número 15, una neurona pseudomonopolar. Acá podemos ver, si ya no está el arco en barco, ¿no? Encerramos aquí las células satélites, las células satélites, los cuerpúsculos de NIRS, el recitoplasma, no se confundan porque en el examen a veces me pone que los cuerpúsculos están acá, ¿no? Estos no son. Acá tenemos material troposómico, esto de acá es el nucleolo y este de acá es el núcleo. Estos de acá vendrían a ser las glías, ¿ya? Entonces, chicos, con eso, no, esto vamos a tocar la próxima clase. ¿Ya? Con eso terminamos.